Resulta que unas semanas atrás nos escriben directamente desde LG Corea diciéndonos que querían auspiciar un contenido en nuestro canal acerca de sus nuevos auriculares, los LG Tonefree FP9. En el mismo correo adjuntan la ficha técnica en donde están todas las novedades de este producto, obviamente de forma confidencial. Entonces aproveché, me puse a leer todo y dije bueno, está bien, esto está muy bueno, diseño renovado, más o menos vine por el mismo lado de lo que mostramos hace un tiempo con los FN6 y de repente vi una novedad que dije uy chabón, cómo puede ser que nadie haya puesto esto en un producto hace un tiempo y esto es muy, muy LG. Y después había otro más que dije, esto también está muy bueno, así que, sí, sí, LG, mandalo para acá porque tenemos que mostrarlos. Aguanteme porque realmente está muy bueno, comencemos. Desde ya por supuesto se van a encontrar con un link a este producto abajo en la descripción. El packaging que es especial, porque sí, dice Suprapixel, es muy difícil de abrir, muy difícil. Es como que está tan bien sellado que yo tiro y después se suelto vuelve. O sea, es hermético. Así que, bueno, bien, LG diseñando cajas especiales. Voy a recuperar energías, pero mientras les quiero mostrar esto que también nos mandaron. Saben, que realmente nos conocen, que las cartas escritas a mano me encantan. Pocas cosas en el mundo tienen tanto valor como esto y sí me lo voy a guardar. Entonces, descansé los dedos. Mira, volvió, volvió. No estaba completamente abierto. Tenemos una tarjeta que dice Tone y del otro lado parece que no hay nada, pero nos dicen que hagamos visible lo invisible. ¿Y saben por qué hago esto de esta manera? Porque me arruiné la sorpresa, porque me spoileé, porque soy un gil. ¿Qué quieren que les diga? Pero eso sí, nos mandaron una linterna UV. Entonces, ahí está. Tenemos LG Tone Free con tecnología UV Nano mata el 99,9% de las bacterias invisibles. Y después acá abajo, ahora vos también podés rockear o escuchar música con menos preocupaciones. Y esto es efectivamente porque los Tone Free FP9 cuentan con esta tecnología UV Nano que mata el 99,9% de las bacterias que residen sobre la rejilla de los auriculares. Y ojo, no se confundan, esto no tiene nada que ver con los virus. O sea que no elimina el COVID-19 que es un virus y no una bacteria. Tengan esto en cuenta. Ahora bien, van a ver que cuando abro la carcasa, caja, funda, case, ¿cómo le quieren decir? Hay una pequeña luz azul. Esto en realidad es solamente para mostrar que cuenta con esta tecnología. Pero la luz UV nosotros no la vemos. Y de hecho funciona cuando conectamos por cable la funda con los auriculares dentro. O sea, es un proceso de sanitización, digamos, que sucede cuando no estamos utilizándolo. Porque, bueno, no deberíamos estar viendo un LED de alta potencia con luz UV apuntado hacia nuestros ojos. Así que esto tiene sentido. Y además, en el resto de la caja nos encontramos con cable USB tipo A, A tipo C. Con algo que LG hizo muy bien. Unas semiesferas que indican la posición en la cual deberíamos insertar el conector. Y además nos permite identificar cuál es cada uno. Tenemos también, por supuesto, manual y puntas de silicona de grado médico. Que recuerden, esto sucede cuando se certifica la compatibilidad, en este caso, del material con la piel humana. Así que esto está probado y demostrado que se puede utilizar con el cuerpo humano. Y por último, la fruta del postre. Tenemos un conector USB tipo C a 3,5 milímetros. Y cuando vi esto dije, bien, bien. Era hora de obtener una cosa así. Porque, sí, ya conocemos auriculares de Stru Wireless. Hemos visto unos cuantos. Estos tuvieron un rediseño y además cuentan con cancelación de ruido activo. O sea, no es que simplemente, uy, traen esta feature y ya está. O sea, son auriculares bastante copados. Voy a llegar al tema de la calidad de sonido más adelante. Pero se pueden utilizar mediante este cable cuando lo conectamos al case. Para las situaciones en las cuales, por ejemplo, no contamos con capacidad Bluetooth. Por ejemplo, una consola vieja. O un televisor. Es cuestión de conectarlo y pasar el slider a esta posición. Inmediatamente hacen un sonido diciendo, Che, estoy en este otro modo. Y me encantan los soniditos. Me encanta cuando hacen sonidos dedicados para sus productos y no usan lo genérico. Entonces, sí, por supuesto tenía que traer una Switch. Porque si bien justo hace muy poquito recibió, finalmente, una actualización que le permite utilizar auriculares vía Bluetooth. Cosa que parece ridículo. Pero bueno, tardaron unos cuantos años en habilitarlo. Con este producto, por lo menos, estaríamos ok. Lo mismo, por ejemplo, si viajamos en avión o en un colectivo de larga distancia y queremos escuchar una película, pero únicamente reciben conectores de 3,5 milímetros. Con este producto tenemos la vida resuelta. ¿Por qué no también una caminadora en un hotel? Lo he visto. Con conexión de 3,5 milímetros para escuchar música. Mientras estamos haciendo ejercicio, corriendo, lo que sea. Bueno, insisto, con esto estamos. Así que vamos a probar la latencia, que es lo más importante. Estuve unos minutos preocupado por percibir la latencia que la hay. Pero parece ser bastante baja. Que recién me doy cuenta que, che, qué bien que suenan. O sea, por lo menos para gaming. Y también los bajos pegan bastante fuerte. O sea, tengo entendido que hubo una evolución bastante importante en el driver, que es el parlante chiquitito que recibe acá adentro. Dos cosas. Hay una latencia, pero es muy baja. O sea, me permite tranquilamente jugar un plataformero como este lo más bien. Y se escucha muy bien, chabón. Se escucha muy bien. O sea, el sonido es muy lleno. Sorprendido. Encima son re chiquitos. Súper livianos. O sea, el diseño es diferente a lo que vimos anteriormente. Lo voy a conectar con el teléfono. Fanken. Acá estamos en la aplicación Tone Free, que está para Android y iOS. Tenemos varias cosas. Y escuchen porque los estuve probando un rato y la verdad es que tengo varias cosas para decirles. Número uno. Tenemos unos cuantos perfiles de ecualización. El que viene de fábrica es este, el Bass Boost, que eleva bastante las frecuencias bajas. Y tienen una potencia importante. Después tenemos el modo inmersivo natural, el que eleva un poquito las frecuencias altas, que está bueno porque no arruina el resto. Así que es como que le da un poco de cristalinidad a las frecuencias altas, pero no nos quedamos sin bajos, por ejemplo. Y finalmente, el modo de espacialidad de 3D. Que por lo menos, según lo que probé, para música no es lo mejor. Pero tal vez para jugar o ver un video puede ser que esté bueno. Pero depende mucho de ustedes. Ténganle en cuenta que LG auspicia la existencia del contenido en este canal, pero nunca nuestra opinión. Ojo. Y después tenemos, no uno, sino dos perfiles de ecualización manual. En donde podemos editar todas estas frecuencias. Hasta nos dice, che, estas son las frecuencias bajas, medias y altas. Podemos bajar, subir. Supongo que serán 5 niveles y no 5 decibeles. Pero bueno, todo configurable. Y también hay varios modos de sonido. O sea, tenemos cancelación de sonido alta, que es la que tengo puesta en este momento. Y sí, me complica un poco para hablar porque cancela dentro de todo bastante bien. Considerando el tamaño de estos auriculares. Tenemos uno que es como un poco más confortable. O sea, nos permite tener un poquito más de entendimiento acerca de nuestro entorno. Pero continúa cancelando. Después, por supuesto, podemos apagarlo. O habilitar el modo de transparencia. Que en realidad tenemos dos. Uno que es para escuchar sonidos de nuestro ambiente. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle. Y después, otro que es el modo conversación. Que mejora un poco la inteligibilidad de las palabras cuando estamos diciéndolas. Ya sea, las nuestras como en realidad cuando estamos también escuchando la de los demás. Y honestamente, la diferencia se nota. O sea, claramente cada uno de estos modos están diseñados para estos usos. No es que, bueno, tenés el que funciona bien siempre. Después tenés el otro que no usás nunca. No, no, no. Este modo conversación me veo utilizándolo porque genuinamente mejora cómo es que percibimos la voz. Y este otro nos permite cancelar lo que tenemos alrededor. Pero dejar entrar un cachito, por ejemplo, algunos autos que están pasando alrededor. Por una cuestión de seguridad. Así que, bien ahí LG. Desde acá podemos configurar qué es lo que hacen los pads táctiles dependiendo de cuántas veces los toquemos. Y lo que me pareció muy bueno es que tenemos una pequeña también semi-esferita. Muy al estilo de lo que vimos hace unos minutos con el cable USB. Que nos indica, che, tenés que tocar acá. Y cuando lo tocamos hace como un leve clic. Que no nos molesta porque es bastante suavecito. Pero siempre sabemos cuándo es que tocamos correctamente. Porque no, no es que tenemos que tocar acá abajo ni acá arriba. No, no. Es justo ahí. Y se escucha ese cliccito y está muy bien. Podemos, por supuesto, desactivar estos pads. Y habilitar o desactivar la reproducción automática. Que la probé y funciona bien. O sea, lo que quiero dejar bien en claro es que el software funciona muy bien. Y las características que están acá incorporadas están bien ejecutadas. Y eso para mí por lo menos es clave. Ahora, el sonido. Bueno, desde el vamos viene con bass boost. Y lo estuve probando con este tema. Que arranca con fuerza y pega bastante fuerte. Las frecuencias sub-bajas. Chabón. O sea, sorprende escuchar música de esta forma con una cosa tan tan chiquitita. El procesamiento que hicieron junto a Meridian. Que es una empresa que trabaja en audio hace años. Hace audio de alta gama. Carísimo. Está muy bien. Y sin duda noto una mejora importante con respecto a la generación. Bueno, varias anteriores. Los FN6. No es que estos son los que le siguen. Sino que pasaron unas cuantas generaciones en el medio. Pero sí, se escuchan mejor. O sea, todos los bajos. Me lo voy a sacar porque no escucho nada. Generalmente no escucho nada. Todos los bajos se escuchan con mucho cuerpo. Bien rellenos. Pero no es que solamente están bien definidas las frecuencias sub-bajas. Sino que también las bajas en general. Aunque las sub-bajas tienen un poco más de presencia. En el medio tenemos suficiente cuerpo y resolución. Como para poder decir, sí, las voces suenan bien. Nunca tenemos un sonido brillante ni fatigante. O sea, no es ofensivo el sonido. O sea, tenemos una firma en V. Pero que no se olvida de las frecuencias medias. Y lo bueno es que estos bajos recontrapotentes. Entonces, siguen sonando cuando tenemos la cancelación activa del ruido. Incluso en el modo alto. Y quiero volver a este preset. El de mejora de frecuencias altas. Define mejor las voces. Entonces, diría que ningún perfil de acá me parece malo. Cada uno tiene su uso. Excepto tal vez el modo espacial que no me termina de cerrar. Lo que sí, por lo menos con el iPhone vía AAC, no hay latencia. O sea, lo que veo es lo que escucho. Chao. Es increíble, pero no hay latencia. O sea, técnicamente sí la hay, pero no es percibible para ver videos. Pero yo les prometí que había una cosa más. Este producto cuenta con tres micrófonos a cada lado. Uno interno, otro externo y otro para voces. Es más. Che, flan. Te estoy mandando un audio con los LG Tone Free FP9. Y mientras lo hago a través de WhatsApp, se pone en un modo que... No sé si es que remueve la cancelación de ruido o simplemente activa el modo conversación. Porque me escucho mucho mejor. Qué bien que hace el software, la verdad, LG. Está muy bien en serio. Entonces, desde los laboratorios de Tone Free podemos activar el modo juego que reduce aún más la latencia. Probablemente a costa de calidad de sonido, pero bueno, si quieren jugar y no tener latencia, con esto lo pueden hacer. Pero tenemos esto, el modo de susurro. Y esto me parece fantástico. Imagínense, están por la calle, hay mucho bondi pasando, motos molestando con escapes cortados y demás. Y necesitan tener una llamada importante. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, se sacan el auricular derecho y lo usan así. O sea, le susurran literalmente al micrófono de los Tone Free. Y siguen funcionando. Entonces, claro. Ahora puedo hablarle bien despacito al micrófono. Sí, la verdad es que la calidad de los micrófonos, por lo menos a través de WhatsApp, no resulta particularmente ultra fiel. Pero por lo menos lo que puedo rescatar es que se entiende correctamente aquello que queremos decir. Algunos detalles extra, los FP9 cuentan con certificación IPX4, así que podemos utilizarlos para correr, hacer ejercicio, lo que tengamos ganas, porque la transpiración no le va a afectar en lo más mínimo. Además, nos ofrecen 10 horas de batería sin cancelación de ruido activa y hasta 24 horas utilizando la carga de la batería del case. Además, si lo cargamos por 5 minutos, nos da hasta 1 hora de reproducción de música. Y para cerrar, dos cosas. Número uno, son cómodos, son chiquitos y livianos, tanto que casi que ni se notan, por lo menos si me ven de frente, es como si no tuviera nada puesto. Es más, los desarrollaron en colaboración con el Laboratorio de Tecnología de Diseño Económico en Postec. En todo caso, el trabajo se nota, así que sin duda los puedo recomendar, especialmente quedé sorprendido por la calidad de sonido. La verdad es que esperaba que me sorprendiera más por el lado de la conexión por 3,5 milímetros y demás, que funciona muy bien. Pero dije, bueno, está bien, puedo hacer concesiones en el sonido si lo otro está muy bien. Y la verdad es que no decepcionaron en esto tampoco. Insisto, recuerden que por más que este contenido haya sido auspiciado por LG, nuestra opinión nunca está a la venta. Y sin duda puedo recomendar a los LG Tonefree FP9. La verdad es que están haciendo un muy buen trabajo, insisto, especialmente sobre el software. Así que quiero saber qué es lo que opinan abajo en los comentarios, si tuvieron la oportunidad de probar esto, si se lo compraron, cuáles fueron sus experiencias. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.